Reducir al máximo la ocurrencia de accidentes de tránsito con personas fallecidas y heridas es una de las tareas que se atrasó a la Prefectura de Carabineros para el presente mes de la patria. El mayor Álvaro Navarro, jefe de la primera comisaría de Osorno, señaló que todos los servicios ya están coordinados y se está trabajando con la implementación de controles en todo el perímetro céntrico de la ciudad, pero de la misma forma se anunció un incremento importante de carabineros durante el funcionamiento del recinto Sago, los días de festividades patrias. La conducta de los osorninos es buena, como usted dice ya, comenzamos los controles ya tanto vehiculares como de los ingresos y salidas de Osorno, pero esencialmente para las fiestas patrias, las fondas se agrupan todas en el Sago. En el Sago tenemos una tendencia temporal a cargo de dos turnos, compuesta por un teniente y personas suficientes que puedan prestar servicios preventivos en el interior de las ramas. Se incorporan además tecnología de punta para controlar velocidad y también efectuar alco-test a los conductores de vehículos particulares de la locomoción colectiva a objeto de sacarlo de circulación, si son sorprendidos guiando las máquinas bajo los efectos del alcohol. Hemos traído equipos de última generación que nos permiten hacer controles preventivos ya para agotar los tiempos entre control de un conductor a otro y son demasiado exactos. Así que son de última generación, tenemos aproximadamente cinco equipos en la provincia, los cuales van a ser utilizados acá en la comuna de Osorno. El mayor de la primera comisaría de carabineros indicó que ya están trabajando en el centro de la comuna de Osorno con campañas preventivas relativas al uso del cinturón de seguridad, estado mecánico de los vehículos, entre otras variables.